Una denuncia ciudadana nos hace llegar Dayro Dita, televidente de CNC desde el municipio de Grumaní, Cesar, el cual solicita que la 9 EPS le solucione su problema y le realice una valoración. Desde hace año y medio viene solicitando dicha gestión, llegando a instancias legales y aún no le resuelven el problema. Mientras tanto se va deteriorando su vida. Mi nombre es Dayro Rafael Dita Mendoza, soy usuario de la 9 EPS. Sufrí un accidente de tránsito hace dos años y medio, donde sufrí fracturas de pelvis, sufrí traumas en la uretra y rupturas en la vejiga. He solicitado valoración por urología reconstructiva. He presentado derecho de petición, tutela y desacato. Y no ha sido posible la valoración porque a la clínica donde me han remitido no cuenta con ese especialista. Por ende he llegado a hacer pública esta denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!